Estados Unidos y Taiwán anunciaron este miércoles el inicio de las negociaciones para cerrar un pacto bilateral de comercio e inversiones en otoño, en un momento de gran tensión entre Estados Unidos y China a cuenta de la soberanía de la isla. En un comunicado, la oficina de la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tay, anunció el inicio de las negociaciones, dando así seguimiento a la iniciativa Comercio del Siglo XXI, anunciada por ambos países el pasado primero de junio. Las negociaciones incluirán cuestiones como facilitar el comercio, fomentar las buenas prácticas regulatorias, fijar estándares fuertes contra la corrupción, mejorar el comercio entre empresas pequeñas y medianas, profundizar en el comercio agrícola y eliminar barreras discriminatorias al comercio. También se tratará el comercio digital, los estándares laborales y medioambientales y las posibles maneras de solucionar prácticas que distorsionan el mercado por parte de empresas públicas y prácticas y políticas que no responden ante los mercados, en una referencia velada a China. El ejército chino llevó a cabo el lunes maniobras militares en el espacio aéreo y marítimo que rodea a Taiwán en respuesta a la visita de cinco congresistas estadounidenses a la isla, que se produjo 12 días después de la realizada por la presidenta del legislativo, Nancy Pelosi.